¡Halloween! ¡Halloween! Esto es Halloween ¡Asustar es nuestro fin! Ya verán ¡Como todo el mundo temblarán! ¡Ritos dan! ¡Ritos hace el fin! Así es siempre Halloween Bajo tu cama me voy a esconder ¡Ve mis dientes y ojos también! Tras la escalera yo suelo asustar ¡Mírame bien! ¡No te voy a gustar! Esto es Halloween Esto es Halloween Halloween ¡Halloween! 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 ¡Qué lugar! ¡Qué emoción! Todos cantemos esta canción Mi ciudad te fascinará Y si te despidas te sorprenderá Ven por donde vas De cuidado al caminar Al corríme te saldrá Y a la grita ¡Ya! Esto es Halloween El terror Es nuestro fin ¿Te asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez Todo aquí es al revés Bajo la luna en la oscuridad Vamos a gritar Gritos hasta el fin Así es siempre Halloween ¡Soy el payaso que te hace llorar! ¡Cuídame bien! ¡Te hace acordar! Yo soy aquel que no puedes ver 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 Así es siempre Halloween Mi ciudad te fascinará Si te despidas te sorprenderá Si el fraco ya te encuentra y te atrapa De un grito loco te dará un susto mortal Esto es Halloween, gritos hasta el fin Vamos a aclamar al señor de este lugar El rey ya, gran rey de nuestra ciudad Todos te quieran el gran rey ya Pues esto es Halloween, esto es Halloween ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción ¡Es el rey, gran rey! 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 ¡Su botesta heló aedo! ¡ONew rey, gran rey! Hostia rey, gran rey! ¡Yés el rey, gran rey! No sé tu rey, gran rey! ¡M total, un blito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!